Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero desearles pues feliz año nuevo, feliz 2022, que este año les traiga mucho amor, mucha paz, tranquilidad y mucho éxito. Quiero empezar el año bien al 100, entonces quiero regalarles una licencia que tengo por ahí del plugin Immerse Virtual Studio. Este plugin básicamente te emula a tener como un estudio de un millón de dólares en tu habitación con tus audífonos. Lo puedes utilizar con muchos audífonos de marcas diferentes. Es básicamente una emulación como si tú tuvieras un estudio bien chingón, bien parrón acá, bien caro, con monitores excelentes y acústica excelente. Este plugin sirve para todas las personas que trabajan con audífonos, que no pueden comprarse monitores, que no tienen un espacio para monitores o simplemente pues no les, no les, tal vez no les da el ambiente o el espacio donde están o la situación actual donde estén viviendo el usar pues este monitores. Entonces solamente para participar tienen que hacer dos cosas. Uno, sígame aquí abajo en mi canal de juegos, es mi canal secundario de YouTube, mi canal de juegos, sígame ahí. Y el segundo paso es comentar, bueno, por qué ustedes quisieran ganarse esa licencia del Virtual Studio, por qué creen que les mejoraría a ustedes tal vez su vida como productor o la razón que ustedes quieran me la puedan poner ahí. Y bueno, nada, les mando un saludo de hermoso México, una de las maravillas de la naturaleza. Yo soy Erick y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!